Bien, estamos aquí, señores, vamos a llevar vida. Ha llegado el segmento de arte, entretenimiento y farándula malviviente, llevando vidas. Tengo chimicia hoy. ¡Ay, chimicia! Dime cuál. Para los que no entiendan el término chimicia, la chimicia es una primicia en base a un chisme y una habladuría. Eso es chimicia. Tengo una chimicia hoy. ¡Ay, Dios mío! Ustedes saben que Juan es en una ocasión... Juan ha tenido como muchos problemas últimamente. Ajá. El otro día dijo que él sufría de depresión, que estaba quitado de toda la vaina. Después dijo como que no se sentía cómodo, no se sentía bien. Ahora fue... Que la camisa negra era blanca. Era blanca. Que yo, ¿qué? Está bien. Viendo vaina. Hay una nébula con él. No, él está como liqueando. Sí. El otro día... Dime que le gusta, ¿no? No, 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 no. No, ahí no. Ahí no. Yo eso no, esa parte no... Eso es una vaina débula, no sé. La vaina... Los superfacientes. Ser atravesado. Ser atravesado. No, la vaina es que Juan... Se habla muchas cosas. Juan es con todo su pelo y su vaina. Y su árbol de Jesucristo. Y su árbol de Jesucristo. Ha tenido ciertos deslices y ciertas situaciones que él mismo ha puesto en relieve. Por ejemplo, el otro día que estaba en una depresión. Que él reconoce que hay un lío. Que no está pegado como antes. Muy bien. Ahora saltó con que él había hablado con extraterrestres. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Está un extraterrestre? ¿No lo hay? Le gustan su voz superfaciente. Es buena, tío. Esa vaina sin comer no es buena, ¿no? Esos vicios hay que controlarlo. Yo no he dicho eso. No, pero el que está viendo es extraterrestre. Él dice que en el 2011 él estaba en Ginebra, por allá lejos. Acostado. Acostado, que estaba... Y no podía dormir. No sé por qué. Él dice, yo me fumé una cosita y no podía dormir. Ajá. Entonces, cogió una cerveza y se sentó en un sitio. Y dije, comenzó a ver una luz, una vaina. Y dije, vi unos tigres. Estaba hablando con ellos. Dice, ¿quién tú eres? Yo soy fulano. Espera. Dice, yo vengo de Saturno. No, dije, una luz, una vaina. Nosotros somos. ¿Qué? Yo, ¿qué? Entonces, yo, el consejo es para Juane. Juane, mi amor, mira. Ese tipo de cosas, uno tiene que reservársela porque sabe que bajo ciertos efectos uno ve alucinaciones. Eso dicen los científicos y los expertos en la conducta y los psiquiatras. Entonces, antes de consumir eso, estás consciente de que tú puedes ver una pared hablándote o tú te puedes poner a hablar con un cuadro. Entonces, que tú hayas visto una luz en medio de la noche, en la madrugada, ¿por qué te haces una cerveza y te fuma una cosa? Es normal. No salga a decir eso porque la gente te va a tildar de otra cosa. Te va a acusar. Diga, aquí entra un hombre hermoso que dice que ve el elefante cuando bebe. No. Ah, pues damos una cerveza porque ya están entrando. Están entrando. Sí, sí. Es una vaina. 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 Juane, mi amor. Juane, mi amor, si tú te vas a poner a beber de madrugada porque tiene insomnio, no cuente lo que tú ves porque lo que tú estás viendo es fruto de muchas cosas que te han pasado en el día y que te has ingerido. Ya, para dejarlo ahí. En otro orden. Ajá. Alfonso. Un grupo de comunicadoras, antes de eso, un grupo de comunicadoras han dado un paso al frente para defender la decencia en los medios de comunicación o en la comunicación. Yo no lo veo mal. ¿Cuáles son las comunicadoras? Mira, pome el gráfico ahí. Míralo ahí. Esas son las comunicadoras que han decidido dar el frente y colocar de relieve que se hace un llamado a la defensa para defender las buenas costumbres y la decencia en los medios de comunicación. Diana, Tania, Isaura Taveras, Luz García y esta es Seliné Méndez. Seliné Méndez. Bellísima a las cinco. Cuatro plantas hay ahí. Cinco plantas. Cuatro plantas. Cuatro plantas. Cuatro plantas. Cuatro plantas. Cuatro plantas. Cuatro plantas de la comunicación. Cuatro plantas. Cuatro. ¿Y por qué tú sacas una? ¿A quién tú estás sacando? No estoy sacando a nadie. Cuatro plantas. Ahí hay cinco y tú dices que son cuatro. Pome el gráfico de nuevo. Pon las mujeres para ver. Mira, Diana, una estrella. Ajá. Una mujer de armas a tomar, una verdadera dama de la comunicación, Tania Baez, por igual. Luz García. Eh, ahí está Luz García, otra dama. Hay Luz García. Ahí está Seliné Méndez, otra bellísima hermana. Tania, Seliné. Y ahí está Tania también. Tavares, Isaura Taveras. Tania, Tania, Tania. Muy buena profesional, excelente. Muchos besos para Tania. Excelente comunicador. Cuatro plantas. Cinco plantas. Cuatro plantas. Tú estás sacando a Isaura. Algo tienes tú en contra de Isaura. Espérate, espérate, espérate. Siento porque yo, cuando dije a Isaura, se quedó callado. ¿Cuánto está sacando? No, no, no. Está sacando tu paypal para cobrar. Perdóname, yo no estoy sacando a nadie. Yo estoy diciendo cuatro plantas de la comunicación. Ajá, cinco. Y veo con muy buena iniciativa que se tome, que se dé el paso al frente para descentrar los medios de comunicación. Ahora hay que ver cuáles son los ejes fundamentales de esa propuesta. ¿Y en base a qué? A que la ratería que se ha adueñado de los medios de comunicación, que ustedes le dicen ahora, que se ha dinamizado, que se ha democratizado los medios de comunicación, que se ha rabalizado, digo yo, que se ha permitido que todo el que quiera tener un micrófono en la mano le dé uso y se lo pase por donde no le da el sol. Eso es, que esa gente venga a descentrar, que venga a decir cómo se hace comunicación en este país. Por eso Alfonso y Chedi García han levantado su voz y han tenido que decir las cosas como tienen que decirse. Vamos a ver este video de mi hermano Alfonso Rodríguez para que ustedes escuchen qué es lo que dice Alfonso. Vamos a escucharlo. Mi hermano, mi hermano. La verdad que yo no dejo de sorprenderme todos los días con este grupo de, yo no sé ni qué llamarlo, con este grupo de, la verdad que yo no dejo de sorprenderme todos los días con este grupo de, yo no sé ni qué llamarlo, que ha entrado a la comunicación dominicana, pero de por Dios, dejando dinerito en un sobre bajo una mata para que los pobres vayan a matarse por ese dinero, o sea, buscando view y buscando beneficio con la miseria del dominicano, de verdad, de verdad, de verdad, estoy dejando dinero bajo una mata, en Gacue, para que el pobre vaya a matarse por ese sobre, pero Dios mío, ¿a dónde que vamos a llegar? Esta lacra, hasta la cuanta que la vamos a aguantar, hasta la cuanta que le vamos a dar puerto a esa lacra. Se pasó. ¿Quién era lacra, según tú? El que puso el dinero, según Alfonso, no, yo no, yo no dije lacra, yo dije que eso se ha hecho muchas veces, que nuestros grandes productores, desde los tiempos de antaños, desde Corporan, desde Freddy, desde el propio, la Z101 en una ocasión, pusieron dinero y fueron la gente a buscarlo. Lo que pasa es que las cosas cambiaron, ya no es el mismo público, ya no es la misma gente, no es la misma gente que sale a buscar con intención de ganarse un premio. Ahora son un grupo de gente que no tienen ningún tipo de condiciones mentales, quizás, en su mayoría, este grupo de gente que atrae este tipo de contenido, pues es peligrosa y por eso hay que tener todo cubierto, hay que tener todo garantizado. Sí, la gente que sigue a este grupo de gente que, a los que no le importa nada y que no tienen ningún tipo de... Ok, Fonso, Fonso habló de que... Exacto. No, pero yo no dije lacra. No, no. Yo en esa parte no creo que... Fonso, Fonso, Fonso que dijo y se dirigió a eso. Sí, 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 claro. Fonso había dado una declaración el día pasado, habló de pobres, que él, y le doy razones, que él no tapa a las viejas de dientán y carajito aqueroso, que no, que él va a hacer política, pero no hace nivel. Pon en el contexto que él lo dijo, que él es honesto con eso. Pero es lo que acabo de decir. Yo dije, yo dije ahora mismo, yo estoy de acuerdo con lo que él plantea, porque si esa no es su forma, él no tiene por qué hacerlo, él tendrá otras maneras de colaborar. Ahora, él dice, menciona con nombre y apellido y tilda de lacra a quien tomó ciertas iniciativas que no se tomaron. Se tomaron. No se tomaron. No vamos a discutir eso. No vamos a discutir eso, que no se tomaron. Ahora, ¿tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Va a ver vos. Para el propósito común que ellos tienen, lo voy a ver abrazado a los dos. Sí, porque son del mismo partido, son del PRM. Ellos han estado chipeando desde el día anterior. Recuérdense que Fokker se pronunció en contra de él porque él era cónsul allí en Los Ángeles y esas cosas. Pero decirle ahora, como él dice, lacra, señores, fue con nombre y apellido. Sí, pero él se quejó también de tres personas más. Pero también. ¿De quién más se quejó tú? ¿De quién más se quejó? Él le dijo que los que están ahí, las comunicadoras que están ahí, por ejemplo, Johnny Estrella, Tolentino, Lisbeth Santos, no han abierto la boca para, por lo menos para una causa defender, sino que están defendiendo a su jefe. Pero es que no es que defiendan, oye bien, se defiendan quien hizo algo, es que no es que defiendan, es que vean las cosas en su justa dimensión. A ellos les corresponde defenderlo ahora. Yo te digo, yo en mi caso. Ah, ellos lo están pagando, pero aquí hay gente con Paypal que no ha hecho. Yo digo en mi caso, yo, yo en mi caso, yo, veo las cosas en su justa dimensión. Ahí lo que había un grupo de tigres que salieron de los barrios a esa vaina. Y porque alguien haya hecho una publicación, no es verdad que esos tigres van hasta ahí. O sea, nadie mandó a esos tigres a hacer ese vandalismo. No, es que no lo mandaron a hacer eso, Julio. Lo que pasa es que, como yo te estoy diciendo, desde que empezamos el programa, y desde ayer te estoy tratando de explicar, y tú no quieres entenderlo. No, 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 el que no quiere entender es tú. Y los ignorantes que me escriben lo que les da su gana, con faltas ortográficas, lo que escriben así, con H y C. Óyame bien, lo que escriben así, con H y C. Óyame bien, así, así, que ello significa eso. Bueno, pero yo más o menos lo entiendo. Lo que ustedes digan, a mí no me importa. Yo le estoy diciendo que el que convocó a algo, tiene que tener la medida precisa para controlar lo que va a pasar allí. Porque la sociedad cambió, porque ese grupo de gente que sigue este género y que sigue este grupo de gente sin educación, va a hacer lo que le corresponde. Entonces, si tú no tienes una seguridad pagada por ti, o por el Estado, o un permiso legal que le autorice hacer este tipo de cosas ahora mismo. Tú estás loco, güey. Es un riesgo que tú estás corriendo de desbaratar propiedades ajenas, como sucedió. Pero está bien, pero Alfonso no debió de referirse así. ¿Cómo que no? No, no, no. Él es dueño de su acto. Pero es que yo siento como que eso va a seguir, va a picar y se va a extender, porque como tú le dices el ACRA, donde Santiago todavía no se ha referido a ti de ninguna manera. O sea, el desahogo de él, eso yo no veo como mujer. Creo que el calificativo no era. Sí, sí, no iba. Pero él es libre de decir lo que le dé su maldita. Él tiene el derecho de decir lo que él quiera, ¿verdad? También es verdad. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero en otro orden, señores, y siguiendo un poco con esto de la farándula, un gran amigo mío, que nosotros lo conocemos como Cero, Heriberto Pimentel, que es el ex baterista de la orquesta. De la mitad Chedi. Chedi dijo también, pero ¿qué Chedi? ¿Qué Chedi qué? ¿Qué Chedi qué? ¿Tú dices que Chedi se quiere enganchar en el sonido? No, 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 porque Chedi ha sido siempre constante en defender. No, pues tú estás insinuando. Él te está insinuando que Chedi se quiere enganchar en el sonido. Como no tengo el video, vamos a poner el video de Chedi. Está ahí el video, vamos a ver. Vamos a ver. Oye. Al crecimiento tan grande que han tenido los medios comunicacionales de una persona que se le dio un poder sin tener la preparación ni emocional ni educativa. Que encima de eso lo venden como un genio y utiliza las plataformas comunicacionales para hacer todo lo que no queremos que haga como sociedad. El mal uso del lenguaje, el uso del irrespeto, la violencia constante, las palabras vulgares, el ataque a las mujeres de una forma agresiva, llena de lascivia, de odio. Como si las mujeres, en un momento tan delicado, donde las mujeres estamos tan vulnerables. Entonces, cuando yo hablo de los padres del gobierno y a los foques, no me... Ay. Tú ves. Entonces dime, tú dices que Chedi era una sonidita. Yo no dije que era una sonidita. ¿En qué tú dices? No, yo dije que Chedi siempre ha tenido ese mismo... Que siempre se ha montado la ola. No, no, tú me pones que se ha montado la ola. Tú me pones que está palabrando, no palabra en mi boca. No palabra en mi boca. Yo estoy diciendo que Chedi... Que Chedi siempre. No, que de Chedi nosotros no esperábamos menos porque Chedi siempre ha sido... Desde que menciona a los foques, él se monta. No, no se monta, no. Eso lo están diciendo ustedes. Ella siempre ha sido una defensora de los derechos de la mujer y ha sido frontal con lo que ella piensa sobre Santiago Matías. Eso nosotros lo esperábamos de Chedi. O sea, siempre esperaba que ella se montara en el sonido. No, que también fuera de frente contra este atropello. No pagué, no pagué, no pagué. O sea, claro, es Chedi, oíte, es tu hermana. No, pero yo no estoy diciendo nada malo. Que Chedi siempre ha sido frontal con relación a lo de Santiago Matías y que entendíamos que en cualquier momento ella también iba a volver a decir lo que siempre ha dicho. Del poder del sonido. Esta persona sin ningún tipo de educación, como dice ella, que ha tomado los medios de comunicación y se ha rodeado de un grupo de asalariados con inteligencia suficiente como para poder entender qué pueden hacer y qué no deben hacer y que lo maneja a su antojo. Ella siempre ha dicho eso sobre Santiago. Tú dices que tú no esperabas menos de Chedi. Es que Chedi siempre ha sido así. Ah, que siempre se ha montado en el sonido. Siempre ha montado. No, y siempre le ha ido de frente a Santiago porque ella entiende que lo que él hace no es correcto. Por sonido. No, por sonido no, porque ella entiende que no es correcto. Ah, ok. Como lo entiende un grupo de gente. Claro, claro. Entre ellos Alfonso Rodríguez también, y entre los que se sitúan también las cinco damas que presentamos ahorita, que están haciendo... Cuatro plantas había ahí, cuatro plantas. Las cinco damas que estaban ahí también están de frente contra el mal uso de los medios de comunicación. Estoy de acuerdo con ella. Hay mucha gente inteligente como el mismo Domingo Paez, que ha sido frontal. El propio Luisín Jiménez en su momento fue frontal y directo. ¿Con quién trabaja Luisín? No, es que no importa con quién trabaja. Pero yo pregunto. Porque tú me vas a descartar a Luisín ahora. No, 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 no. Tú lo estás descartando. Al contrario. Tú lo estás descartando, como yo digo. No, no. Hay en la plataforma de los foques, hay gente inteligente como Brito, que es un tipo intelectual. ¿Quién, quién, quién? Brito. Martínez Brito. Martínez Brito. Tú es estrella. Sí, sí, sí. Una estrella, ese tipo. Ahora está al servicio de él. Al servicio de qué. Y tiene que defender sus cheques. Al servicio de qué. Yo estoy de acuerdo con eso. Porque aquí lo que pasa es contra ti, yo tengo que defenderte, Julio. Y lo que pasa es contra mí, yo espero lo propio contigo. Tú lo estás prestigiando. No, no lo estoy desprestigiando. Estoy diciendo que ese es su trabajo. Él está cuidando su trabajo. Oye, lo que te dice. Defendiendo su cheque, un asalariado, dices tú. No, siendo lo que es. Es propio. Retira eso. Retira eso. Siendo un intelectual, una persona con una luz brillante, ese tipo. Sí. Oye, brillante. Martínez Brito. Sí. Tolentino, un hombre que es de armas a tomar. Un tipo con una capacidad de lucha y un verdadero guerrero de los medios de comunicación. Un tipo que se ha formado a tablazo y a sangre y fuego. Y dice mal la palabra. No, no importa, pero a sangre y fuego. Y ha defendido esta patria. No importa, ¿verdad? Ahora. ¿Con quién? Luisito. Yo entiendo que ellos cobrando su dinero. Ah, tú ves. No, pues. Almiguita. Ah, pero. Cargala contra los compañeros. Pero a mí, ¿qué me pagas aquí tú? Uy, si tú me pagas. Espérate, yo no. ¿Qué yo voy a hacer? Defenderte. Lo que venga contra ti, yo lo asumo. Defenderte al jefe. No, yo lo defiendo. Lo que pasa contra Julio es contra mí. Espérate. Un golpe a uno es un golpe a todos. Eso lo decía lo de... Juan Gobierno, Juan Gobierno. Pero bueno, ok. Al final, él tiene ahí un grupo de gente que son intelectuales. Que son asalariados. Y tiene un grupo de gente también que no tienen nada en la bola. Que son un grupo de ñames, cacoloclios. De la ambona. No, gente que han usurpado el derecho de tener... Eso es usurpación. No tienen un carnet que diga que ellos son locutores. No tienen un carnet que los represente como comunicadores. Como abogados, como nada. Entonces vienen ahí a despotricar y a hablar y a poner a su servicio la boca para decir impropérios y malutilizar este instrumento tan importante que es para todos nosotros los comunicadores. Oye, aquí hay un grupo de gente echándole babas a un micrófono en ese tipo de plataformas en donde cualquiera tiene derecho. No es la democratización. Es la rabalización de los medios de comunicación. Una pregunta, compañero. Es un disparate. Sí, está bien, está bien. Vamos a seguir aquí. Siga para que ustedes... Vuelve y se conecta otra vez. Disculpame. Sí. Vamos a seguir aquí. Entonces yo decía... Compañero, escúrseme. ¿Con quién trabaja Luisín? Bueno, él trabaja... Él es dueño de su empresa. No, no, no. ¿Con quién trabaja? Tiene sus empresas. No, no. ¿Con quién trabaja? ¿Con quién el trabaja en el medio de comunicación? ¿Con quién en el medio de comunicación? Ahora está con Boli. Muy bien. Muy bien. No, pero tiene que defender a Boli también. No hay ningún problema. Yo no he dicho... Como dije que Brito, siendo un hombre tan inteligente, tiene que defender también su salario. Oye, ¿cómo es? Es lo mismo. Oye, ¿cómo dice este? Oye, ¿con quién trabaja mi hermano Luisín? ¿Qué es mi hermano? No, él trabaja con Boli. Con Boli, él trabaja. Y el doctor Martínez Visto. Es un asalariado. No, yo no dije eso. Solo está diciendo tú y yo. Oye, que no lo diga, oye. Yo estoy diciendo que hay un grupo de gente intelectuales al servicio del mal. Eso lo hacían siempre. Lo han hecho siempre los grandes pensadores, los grandes timadores de la democracia incluso. Vamos a hablar de Trujillo. Al lado de Trujillo, ¿quién tenía? Una playa de intelectuales, entre ellos a la guerra. Uno de los tipos más inteligentes que ha parido la tierra. Oye, no te vayas a caer. Dominicano. Vamos a seguir aquí. Oye, dominicano. Si Balaguer hubiese puesto al servicio de la bondad, toda su sapiencia. Oye, lo que él está hablando. Oye. Oye, lo que él está diciendo. Y al servicio de las cosas buenas, todo lo que él tenía como conocimiento, hubiese sido lo más maravilloso que le había pasado a este país. Pero Balaguer quería a todo el mundo bruto porque él era inteligente. Y así hay un grupo de gente que está al lado de esa persona. ¿De quién? Rodeado. ¿Al lado de quién? Que lo rodean, que lo protegen, que lo cuidan. Y yo lo entiendo. ¿De quién? Si yo estuviera cobrando un sueldo o tuviera mi Paypal, que estoy loco porque me lo armen, para yo pedir mi cuarto también. Si yo tuviera mi Paypal, el Paypal ese, para yo cobrar mi cuarto, para que me depositen mi 100 a la hora loca, ¿qué se llama? De 100 dólares son los que ponen. Son 100 dólares. Yo ayer estaba esperando y vi cuando dijo, ahora sí, 100 dólares para el que comente número 2,300, 200 mil. Y me miré y digo, yo soy como el 3, medio millón era yo. Yo era el número, no, medio millón. Y lo veo bien. Ahí veo gente regalando cuartos también, ojalá que no lo metan al medio. Vamos a seguir. Está bien, oye. Ahí oí. ¿Cuál era? Vamos con Jay. Al final, todo eso es lo que quiero decir. Nada más, cortito, oye. Quiero decir que la ganancia de causa de Heriberto Pimentel, que es cero, 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 a la demanda que había interpuesto con el Mayimbe, era su baterista y también percusionista, no solamente un percusionista, también un arreglista musical, tuve la oportunidad de trabajar con él, temas musicales, cuando hacíamos parodia y todo lo demás, un excelente músico. Yo pienso que es loable y que es necesario, tiene su propio estudio, cero, mi hermano, cero. Un abrazo fuerte para ti, Heriberto Pimentel. Gracias a Dios que se resolvió de esa manera, que con dinero y no de otra forma. Ya el Mayimbe ha tenido antecedentes porque el propio Martín Villalona le quería dar en la mano. Yo no sé quién está manejándole el dinero al Mayimbe. El Mayimbe tiene que... Ya, ya, suelta eso. No, Mayimbe es mi hermano y lo quiero, lo amo. Y soy un admirador número uno. Pero el que está manejándole las finanzas al Mayimbe tiene que saber que esos músicos que trabajan 16, 12, 15 años, 20 años, siendo el soporte para un artista, tienen que resolverle económicamente cuando ellos se van o lo despiden. Porque por ley, la ley de los músicos también existe. Y todos los artistas del mundo necesitan ser de los músicos. Es decir, la ley es igual para todos, incluidos los músicos. Que como son artistas, la gente lo ve y dice, ah, no, él es artista, él se conforma con los aplausos. No. ¿Qué es lo que te está hablando? No, que muchas veces, nosotros hemos sido víctimas, yo mismo he sido víctima de que me dicen bien. Ya, ya, cálmate. La novela Nelfa Núñez. ¿Qué pasó con la compañera? Señores, Nelfa, ayer publicó en sus redes sociales un comunicado. En el buen dominicano, ya me tienen harta con la misma cosa, la misma vaina, ya eso déjenlo así. Nelfa Núñez dijo que no tengo ni he tenido ninguna relación con nadie de los medios. Y así, ni sea ni político, ni he tenido ninguna tipo de relación. Ahora bien, quien siga con esto, lamentablemente, va a ser demandado si usan su imagen, si pronuncian su nombre. El caso es que ella dice que ya está cansada del mismo tema, que la gente siempre iba hablando del mismo tema. Esperemos en Dios de que ya eso quede ahí, ese episodio, esa novela, entre Nelfa y la otra comunicadora, Iluminada, que Iluminada dijo que si nos hablaban claro, iba a tirar a todo el mundo para adelante. Ella dio 48 horas. 48 horas. ¿Por cuánto? 5 días. 5 días. 76. Pero ojalá que todo quede ahí, señores. Y por otro lado, ustedes supieron que hay un ronrón, hay un chisme con la seguridad del Alfa. ¿Qué? Según Topo Point, el líder. ¿Quién, quién? El líder, Topo Point. El más informado, sí. Señores, Topo dijo. Él no está con la mamá de la batalla. Sí, con la mamá de la batalla. La Alfa. En un live. Ustedes saben lo que pasó en una torre. Con la seguridad del Alfa. Ustedes saben. Que lo macanearon, le dieron una cuanta pecosada, pero no han dicho nada, no han querido hablar de eso, para que no salga a la luz. Supuestamente, el equipo de trabajo de Anuel, rameó a la seguridad del Alfa. La suerte es que el Alfa no estaba ahí. Escuchemos lo que dice el mismo Topo Point. Ayúdame ahí. Cuidado con eso, ¿eh? Sí. El Alfa. Ustedes saben lo que pasó en una torre. Ustedes saben lo que le hicieron a la seguridad del Alfa. La golpeada que le dieron. Eso no hace ni 15 días que pasó eso. Porque están hablando que el Alfa tiene un jefe privado, que va a traer dos carros en diciembre. Pero la golpeada que le dieron al equipo del Alfa, a los guardaespaldas del Alfa. ¿Por qué eso no lo dicen? ¿Y por qué no alertan a los dominicanos? Por ese atropello que le hicieron en la torre. Y si hay un pleito entre seguridad y seguridad, juro. Sí, pero mi pregunta es, ¿a qué viene un pleito entre la seguridad de uno y la seguridad de otro? Según lo que dice Topo Point, el Alfa no estaba en el apartamento. Ok. Parece que el Alfa publicó algo, tiró una indirecta, y los Boris se la cogieron para ellos. Ustedes saben que siempre entre el Alfa y Anuel hay un cierto chispeo. ¿Cómo? Y el equipo de trabajo de Anuel bajó para allá, pero el Alfa no estaba ahí. Todavía se sigue recabando información sobre ese chisme, pero eso está medio feo, eso pica y se extiende. Ustedes saben que el Alfa está de gira por Estados Unidos, está de concierto en concierto, y no quiere que se hable de eso para no opacar. Pero según Topo Point, eso pica y se extiende. Ok, entonces, ya que el asunto pica y se extiende, yo creo que eso no es más que un sonido, esa vaina. Vámonos de aquí. No vamos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí.